Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Europa en Series 4 Pero quiero comenzar con una sorpresa bastante grande que nos acaba de dar Paradox, la verdad que nadie se esperaba esto Y es que ya está disponible el parche 3.2.2 como una beta abierta de Cruiser Kings 2 Cuyo único cambio es que simplemente el juego va a empezar a moverse en 64 bits Ya hemos visto que han hecho esto con todos los juegos Pero sí que es cierto que los parches en general tenían más contenido Hemos visto este parche Manchu para EU4, hemos visto el parche de las Radios para Jerserion 4 Y creo que con Ancient Relics también pasó Stellaris Imperator Romero ya había salido en 64 bits así que no han necesitado de un parche extra Pero bueno, una sorpresa por algo que hablaremos en un vídeo más tarde No sé si lo subiré hoy o lo subiré mañana Pero vamos a hablar de esto tranquilamente más tarde En cualquier caso el diario de desarrollo de hoy, de EU4 Se centra en el Sacro Imperio Romano En una serie de reformas que va a haber Entonces cosas importantes que tenéis que saber Es que en general las mecánicas van a seguir siendo muy similares Las mecánicas del Sacro Imperio Romano Es decir, el emperador va a ir ganando autoridad imperial En función de las relaciones que tenga con los vasallos Del poder que demane de la figura del emperador Etcétera Y eso nos va a permitir hacer reformas Ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de ellas Pero eso, deciros que en general no cambia mucho el sistema Van a seguir existiendo esas reformas del imperio Que vamos a tener que ir aprobándolas, etc Y aparte se van a introducir una nueva mecánica Que se van a llamar los incidentes Ahora vamos a hablar de los incidentes un poquito más en concreto Y finalmente deciros que también se han introducido Una serie de cambios de calidad de vida Que tendremos que esperar a verlos más concretos Obviamente, pero bueno Seguro que son interesantes O que vienen bien a la hora de jugar Dicho lo cual, vamos a proceder Bueno, hacer una pequeña introducción Diciendo que creen que la figura del imperio El sacro imperio romano está muy bien a nivel de balance Para equilibrar a Francia Para ser una especie de bloque contra los países escandinavos Y para que el imperio otomano tenga un rival firme en el norte Dicho lo cual, deciros que ahora las reformas Se van a dividir en tres tipos ¿Vale? Vamos a tener reformas generales Reformas de centralización Y reformas de descentralización ¿Vale? Bueno Vamos a empezar por las reformas generales ¿Vale? Una llamada a la reforma del Reich Instituir el regimiento del Reich Y bueno, nos van dando un poquito Los bonos que tienen cada una Reinstabilidad absoluta Como sea Y dice que aquí el emperador consigue Un par de cosas que No nos pueden revelar todavía Habrá que ver efectivamente Que acaban siendo Nos hablan también de la dieta perpetua Etcétera ¿Vale? En fin Que para que os hagáis una idea Tenemos que escoger Cuatro reformas generales Y una vez las hayamos escogido Tenemos que escoger Uno de los dos caminos Es decir O bien las reformas de centralización O las de descentralización ¿Vale? Y finalmente Proceder a terminar Con las reformas generales Que quedarían Unas tres ¿Vale? Para que os hagáis una idea Un poco De que va la centralización Y la descentralización La centralización Va a ir de que tú tengas Un megapaís Único ¿Vale? Y que tú controles Absolutamente todo Y la descentralización Está un poquito más orientada Al A esos A esos vasallos Tienen mucha cantidad De vasallos Muy grandes Muy potentes Que te dediques A declarar guerras A alguien Y los vasallos Por sí mismos Vayan y conquisten el mundo Que es una mecánica Que hemos visto muchas veces Dentro del Sacro Imperio Romano Y bueno La van a desarrollar Un poco Le van a dar un poco más De contundencia A sí mismo Como al otro camino Que sería el de centralización ¿Vale? Bueno y aquí efectivamente Nos hablan un poco De De cómo acaba Terminando El árbol de misiones De De estos tipos Bueno Sería un poco Terminar de unificar El Sacro Imperio Y como decimos Esas dos opciones Distintas Finalmente No se hablan De los incidentes ¿Vale? Y para que os hagáis Una idea Los incidentes Son Una novedad Claramente Empecemos por ahí Son una forma De Darle más carácter A los eventos Generales Que pasan con el Imperio De decirles A todos los que les afecta De una forma Mejor Que es lo que está pasando Si pueden Interactuar con ello Va a haber Una especie De indicadores En la pantalla Pensad en las guerras De Pensad en las guerras De Victoria 2 ¿Vale? Que las guerras De Victoria 2 Todo el mundo puede ver Que es lo que está pasando Pues Similarmente De forma similar Va a suceder Con los incidentes Una vez Hagamos click En la interfaz Del Sacro Imperio Romal Por así decirlo Pues La cadena de eventos De De lo que pasa Con Borgoña Una vez muere El duque Creo que se llama Si no me equivoco Una vez Vaya a pasar Todo esto Pues A toda la gente Bueno A todo el mundo Va a poder ver Que es lo que está pasando Con esta cadena de eventos Y va a poder ver Si a él le interesa O si él puede tomar Alguna acción al respecto Va a poder hacerla ¿Vale? Y bueno Nos presentan Varios ejemplos ¿No? Uno por ejemplo Es la caída El destino de Borgoña Como decimos Se acabe con Francia Repartiéndose Entre Francia Y Austria O bien que acabe Bajo una unión personal Con España Pues Esto va a ser Ahora un incidente Y vamos a poder ver Un poquito mejor Que es lo que pasa ¿Vale? Por ejemplo Nos hablan De este caso ¿No? Del destino de Francia De Borgoña Y vamos a poder Bien negociar con Francia ¿Vale? Para que Francia Gane partes de Borgoña Que están en la región francesa ¿Vale? Integrar Borgoña En el imperio Que haría que se convertirse En un príncipe Del mismo imperio Podría acabar En más relaciones Con el propio emperador O simplemente Que acabe siendo Una especie De unión personal En sí misma ¿Vale? En la que Nevers Pasaría a ser un base De Francia Francia que conseguiría Una opción De empezar una rebelión Una restauración De la unión civil En Borgoña Etcétera ¿No? Y por supuesto Un montón de eventos Como decimos Se van a acabar Convirtiendo en incidentes Podemos pensar En las rebeliones De los Países Bajos De hacia el final De la partida Podemos pensar En relaciones Entre el Papa Y el Imperio Etcétera ¿No? Dicen que va a haber Nuevos eventos Relaciones con la Liga Hanseática Que quiere mucho El desarrollador Principal Así que bueno Y esto es todo Básicamente ¿Vale? La gran novedad Son los incidentes Como decimos Así como Esos cambios A las reformas Del Imperio Como decimos Va a haber muchas reformas Que no suenen Pero también hay reformas Nuevas Y hay reformas Que son reworkeadas Así que en cualquier caso Cambia un montonazo ¿Vale? Dice que en la semana que viene Es que iremos viendo el 1.30 ¿Vale? El 1.30 Recordad que va a ser el parche gratuito Que vendrá con esta mega expansión De Euro Así que bueno Sigue ofreciendo un montón de dudas A los jugadores ¿Vale? Pero bueno Todo se irá puliendo un poco Con el paso del tiempo Y veremos En qué se termina convirtiendo Dicho lo cual Por haceros un poco de teaser Del puede que suba otro vídeo Hoy No lo sé Probablemente lo dejemos Para el jueves o el viernes Ya que en principio No habrá ningún tipo De diario de desarrollo Deciros que Anoche se concretaron Algunos Bueno Más bien ayer por la tarde Se concretaron algunas cosillas nuevas El próximo juego de Paradox Y se han dado Bastantes pistas De por donde pueden tirar De hecho Yo creo que se concreta mucho Ya el estilo de juego Que va a ser Pero bueno De todo esto Hablaremos más tarde Dicho lo cual Mañana Diario de desarrollo De la república Del Gerspherum 4 Sé que todos tenéis Un montonazo de ganas Yo también ¿Vale? Lo veremos lentamente Y dedicaremos todo el tiempo Que haya que estar Como si es media hora Como fue con el de La España nacionalista En principio De Estelar Ya no hay diario de desarrollo Esta semana Ya veremos La semana que viene Que será la última semana Antes de la De la PDXCOM Como todos sabéis Y de Crusader Kings Pues hemos tenido Esta sorpresa Que sinceramente No os esperaba Casi nadie Pero bueno Quizá cayendo un poco De bocas Hablaremos de esto En el vídeo Que como estoy mencionando Haremos más tarde Dicho lo cual Perdonad un poco Por mi falta de energía No estoy en Un gran estado anímico No me encuentro del todo bien Estoy un poquito Malita Así que espero Que me perdonéis En ese aspecto Y que igualmente Os haya resultado De utilidad Este vídeo Y nos veamos En el próximo Así que nada más Por mi parte Chao 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 chao